Nos encontramos a las puertas de recibir un año que al parecer no nos va a dejar indiferentes. El 2020 vendrá cargado de experiencias importantes. Quienes son seguidores de la numerología saben que es un año que anuncia grandes cambios y donde habrá que retomar una nueva conciencia sobre los propios actos. Pero, ¿qué aceites esenciales podemos utilizar para despedirnos del año actual y dar la bienvenida a este potente nuevo año 2020 que nos llega? Aceite esencial de palo de rosa. En cada año nuevo existe una energía de transición. Nos proponemos nuevos retos, nuevas metas, pero este 2020 será un año de mutación y cambio, tanto personales como a nivel global de la humanidad. De hecho, ya se respira su llegada. Debemos estar pendientes de los cambios y retomar una nueva conciencia. Sobre todo lo que hacemos, prestar atención a nuestras acciones. Es por esto que pongo en primer lugar al palo de rosa. Creo que es fundamental dentro de los aceites esenciales para fin de año. El palo de rosa nos trae luz cuando nos falta tanto interiormente como externamente. El aceite esencial de palo de rosa ayuda a adaptarnos mejor a cualquier cambio o estrés que estemos viviendo. Sin lugar a duda, es un aceite esencial ideal para transiciones y el cambio de año. ¿Cómo usar el aceite esencial de palo de rosa para fin de año? Puedes utilizarlo en tu difusor porque su aroma relaja las tensiones mentales y emocionales. También es muy útil para alejar los pensamientos negativos, estimular la creatividad y la confianza en uno mismo. Cuando se emplea en un difusor, nos ayuda aún más en la meditación y la interiorización. Es perfecto para este día de cambio. Si no tienes difusor, puedes crearte uno propio, añadiendo un puñado de arroz crudo en un bol y poner unas 3 o 5 gotitas de aceite esencial de palo de rosa. Coloca el bol cerca para que puedas beneficiarte de sus propiedades. Podrás ver más información en este vídeo, de aquí donde te comento únicamente las propiedades y usos del aceite esencial de palo de rosa. Como precauciones de uso, no utilizar durante los 3 primeros meses del embarazo. Aceite esencial de mirto verde. El mirto verde nos purifica y aligera. Dentro de los aceites esenciales para fin de año es otro de los principales debido a que se utiliza para liberarnos de hábitos dañinos, malas adicciones y emociones negativas. Por tanto, si estás pensando dejar de fumar como propósito de año nuevo o dejar atrás ciertos malos hábitos e iniciar un camino mejor, el mirto es tu aliado. Puede juntarlo con el aceite esencial de pimienta negra para estos casos. El aroma del mirto verde nos aporta el valor necesario para afrontar los problemas y conflictos. Es un gran favorecedor de la comunicación y despierta la alegría. En la antigüedad se asociaba al mirto con la diosa del amor, Afrodita o Venus. Es símbolo también de belleza y juventud y las sacerdotisas lo usaban como perfume para realizar profecías. Es un fabuloso aceite esencial para respirar directamente del frasco o difundir. Para utilizarlo en la noche de fin de año puedes ponerlo en tu difusor o añadir una gota en tus muñecas. Si tu propósito de año nuevo es dejar de fumar, te será un gran aliado. Como precauciones de uso, no usar durante los tres primeros meses del embarazo. Absoluto de jazmín La flor del jazmín también es conocida como la reina de la noche. El aroma que desprende nos calma las angustias y ayuda a devolver la confianza en uno mismo. El jazmín es muy utilizado en medicina tradicional ayurvédica para tratar las depresiones. Pero sin irnos muy lejos, en algunos lugares de Europa, el jazmín se sigue utilizando para ayudar en el parto. Ya que dicen que facilita el nacimiento por el calentamiento de la matriz. Así que en el jazmín, pues nos ayudarán este nacimiento del nuevo año. Además también es conocido como un fabuloso afrodisíaco. Es un fantástico regulador del humor y de las emociones. Si sientes desmotivación en este fin de año o estás en estado depresivo, el jazmín podría hacerte de ayuda para estar más optimista y confiar plenamente en ti y tus capacidades. Atrae la alegría y el entusiasmo ideal para un nuevo inicio. ¿Cómo utilizar Absoluto de jazmín para fin de año? Para este día puedes poner una gota en una cucharada de aceite vegetal de jojoba y realizarte un suave automasaje en el cuello y en el pecho. Si tienes una gran depresión, puedes mezclarlo con una gota de aceite esencial de nerolí, conocido también como flor de azahar. El nerolí es un gran salvador para quienes se encuentran con una pena, melancolía o tristeza profunda. En estas fechas, muchos echamos en falta a seres queridos y podemos volver a revivir situaciones que nos hacen caer en la tristeza. Dale la bienvenida al nuevo año con un estado más positivo y alegre. Como precauciones de uso, no debes usarlo durante la lactancia. Aceite esencial de sándalo blanco. También conocido como aceite esencial de azandar o de sándalo hindú, sándalo cetrino o sándalo de maishor, lo encontramos muy presente en los rituales espirituales de la antigua India, ya que se asocia por esta tradición con la meditación. Ayuda a favorecer el descubrimiento de nuestro yo interior, por lo que muchos consideran su esencia como divina. El sándalo se utiliza por los hinduistas para aplicarlo en la zona del tercer ojo en forma de pasta de madera, ya que se considera que tiene efectos sobre la glándula pineal activándola. Los budistas lo usan porque creen que les protege de demonios y parásitos de toda índole, ya sean físicos o energéticos. Desde una visión tántrica, está relacionado con el chakra raíz y el chakra corona. Lo usan para estimular la energía kundalini y ayudar a transformar esta en sabiduría espiritual. También es utilizado en las medicinas tradicionales orientales, como la china, tibetana o ayurveda. Se usa para los desequilibrios que puedan provocar un exceso de pita o fuego, pero nuestro interés especial es emplearlo dentro de los aceites esenciales para fin de año y es porque nos abre al amor universal y desarrolla la comprensión hacia los demás. Ayuda a combatir la agresividad y el egoísmo y nos unifica a los cuerpos físico, mental y espiritual. Nos enfoca y revitaliza, aportándonos fuerza para dejar la impaciencia y recuperar el equilibrio y la paz interior. ¿Cómo utilizar aceite esencial de sándalo blanco para fin de año? Mezcla una gota del aceite esencial de sándalo blanco en una cucharada de aceite vegetal de yoyoba y aplica un suave masaje en tu pecho, torso y hombros. ¿Cómo precauciones de uso? Por norma general, todos los aceites esenciales los debes mantener fuera del alcance de los niños pequeños. No superes las dosis recomendadas y normalmente aparece indicada en el propio envase. Precaución también durante el embarazo, lactancia y en niños menores de 3 años. Para utilizarlo en estos casos siempre consulta a un médico especialista en aromaterapia. Aceite esencial de enebro En la antigüedad quemaban los tallos de enebro porque pensaban que servía para purificar las casas. Empezó a ser conocido como el incienso del norte. Su aroma es muy interesante para quienes sufren de timidez y para lograr enfrentarse a los miedos. Se utiliza el aceite esencial para librarse de los pensamientos tóxicos. Nos brinda fuerza y vitalidad. Entre los aceites esenciales para fin de año, el enebro sin duda es un aroma para utilizar en dicho día. Donde los miedos al cambio pueden aflorar y donde necesitamos fuerza y vigor para lo que está por llegar. Una buena forma de despedirnos del año viejo y prepararnos para dar la bienvenida al año que ya llega es dándonos un baño purificador con enebro que nos limpie de las toxinas físicas y mentales. Para disfrutar de este baño caliente, toma dos puñados de sal marina gruesa, una cucharada sopera de aceite vegetal de almendras dulces y 20 gotas de aceite esencial de enebro. Tendrás que mezclar la sal con el aceite de almendras y luego añadir las gotas de aceite esencial. Una vez hecha la mezcla, échala en tu bañera previamente llena de agua calentita. Si no sufres de tensión baja puedes darte este baño durante 20 minutos mientras haces una visualización cerrando tus ojos. Por ejemplo, puedes ver saliendo todo aquello que no trae beneficio alguno saliendo de tu cuerpo y saldrás del baño con una renovación total. Es perfecto para la bienvenida del año nuevo. Precauciones de uso No usar durante los tres primeros meses del embarazo ni en niños menores de 7 años. Precaución además en caso de insuficiencia renal. Te deseo un próspero año nuevo cargado de experiencias que enriquezcan tu vida. Nos vemos en el siguiente vídeo.